Hola muy buenas, bueno pues hoy aquí en este vídeo vamos a presentar un circuito electrónico el cual va a ser muy bueno y va a ser muy práctico para todas aquellas personas que tengan un aviario o se dediquen a la cría de pájaros este sistema también podrá ser útil para el que quiera hacer el efecto de anochecer o amanecer para un portal de Belén bueno pues el sistema es muy fácil de hacer muy barato porque ya puede hacerlo en casa sin problema aquí el componente principal va a ser un tempulador de cocina esto es un tempulador de cocina que le vamos a dar cuerda o quitarle y tenemos un ajuste de hasta una hora o sea lo que nos quiere decir que este sistema va a ser el efecto de amanecer o de anochecer durante una hora vale en una hora va a ser ese recorrido y va a ser el efecto de anochecer o de amanecer vale bueno pues el sistema como os digo necesitaremos un tempulador de cocina he cogido este trinamiento porque según la forma que tiene pues es la que mejor me va a venir porque ahora le vamos a cortar esto de aquí y ahí vamos a introducir este potenciómetro vale que es de 500k que es lo que se requiere para poder ajustar la luminosidad de una bombilla de dimensiones bueno si el potenciómetro por cualquier motivo que tengamos por casa este por ejemplo reciclado de un equipo de música es de 500k como os he dicho antes vale y si por cualquier motivo está muy agarrado como este estaba pues le echamos un poquito de afloja todo o tres en uno y esto se queda fíjese que suave se ha quedado se ha quedado super perfecto bueno pues vamos a dar también esto algún tipo de pegamento de dos mezclas que sea fuerte algún pedazo de metaquilato de este tipo así o de pasta dura o algo que le podamos doblar y hacer la forma para pegarlo aquí abajo vale bueno esto irá aquí así pegado arriba y hasta aquí dándole espacio para que podamos girarlo y podamos controlar el tiempo que queramos que haga el efecto de alonchecer ahí bueno pues dicho esto lo primero que haremos de todo es que vamos a quitarle el botón este que tenemos aquí y vemos que esto si nos queda este sistema se ve que lo han cortado ¿verdad? este está aquí cortado y se ve que bueno pues esto lo vamos a quitar si alguien tiene la forma de poderlo atornillar en una chapa con esas cuarcas que tiene el potenciómetro pues perfecto esto lo pegamos muy bien porque si no pues no va a agarrar bien el pegamento y esto se lo vamos a guardar para otro porque este aquí no sirve aunque también lo podríamos poner aquí atornillado aquí sí vale así de aquí en el bolito y que entre el potenciómetro y de ahí ya a salir la forma para que lo podamos pegar así que vamos a hacerle vamos a intentar ponerlo aquí pegado haciéndolo esto aquí en agüero bueno vamos a hacerlo bueno pues aquí ya tenemos el boleto chido y tendremos que agrandarlo más para que entre esto que aún no entra así que tendremos que agrandarlo un poquito más y procurando que esto no se nos vaya a partir esto es metaquilato pero si tenemos alguna pasta resia o alguna pasta dura pues nos va a servir igual vale nos falta que sea esto precisamente o incluso con madera también lo podríamos hacer cada cual que le dé la utilidad que quiera bueno ya lo último para que no se rompa el plástico pues con otro salvador de estaño podremos ir dándole el huerta y podremos agrandar el agüero sin que se rompa esto ahí yo voy a estar bien muy grande y ahora es cuestión de quitarle el plástico este y comprobar a ver si ya nos entra aquí el potenciómetro ahí yo voy a entrar aquí ahí ahí yo voy a entrar bien ahí falta un pelín pero ya lo podemos girar y ya entra bien bueno ya tenemos esto aquí conectado ahora lo que nos quedaría sería ponerle a tuerca y atornillarlo bueno pues ya que tenemos aquí esto atornillado fijaros que esto ya tenemos esto que se gira fácilmente esto lo que sea muy imprescindible es que como gira hace ya vale y esto las huertas van hacia allá pues tendríamos que ponerlo para que gire o sea que tendríamos que ponerlo aquí así y que esto gire en el sentido se tiene que ir aquí y que gire en el sentido en el que esto siempre gira vale si estamos por ejemplo aquí si lo quedamos aquí en acero pues tendríamos que hacer lo que gire hacia el sentido en el que en el que el potenciómetro también gira vale si no no va a funcionar esto tiene que entope este sería el máximo para acá y ahora giraremos hacia acá un lado y otro lado pues vamos a irle a que un amuelito con nuestro lavado extraño un adreme, talado lo que tengamos cada uno aquí en el pimiento arriba vamos a hacer un pequeño hueco para que nos entre la entrada de ahí la entrada del potenciómetro ahí y vamos a cantarlo hasta que nos entre hasta aquí el potenciómetro del botón este bueno lo que sea recomendable es que se quede lo más centrado no como aquí a mí que se ha quedado dale a para el lado aquí calentarlo un poquito y que se nos quede lo más derechito posible eso es importante porque si no podría frenar el reloj y impedir que este ande ahí calentamos y ahora ahí ahí que le ha quedado derecho ahí no pasa nada porque ahora le vamos a echar pegamento ahí podemos ver que le ha quedado lo más derechito posible ahí y bueno pues ahora ahí bueno pues ahora vamos a cortar un pedacito de esto por aquí sí vamos a cortarlo por aquí para dejarlo y cortaremos y ahora y ahora vamos a cortar por aquí un pedacito chiquito bueno ya hemos cortado aquí un pedacito un pedacito y ahora con los alicates de corte pues lo iremos presionando un poquito para que no se salga mucho porque esto lo vamos a tener que pegar aquí ahora con silicona caliente lo pegamos aquí justamente en el punto de cero ahí vamos a pegar aquí y después esto lo vamos a pegar así y tendremos que doblarlo para que encaje aquí o sea que esto tendremos que calentarlo ahora pegar este aquí ya de antes con tiempo y tendremos que bajarlo hacia una pequeña de curva y que bajes hasta aquí y pegarlo aquí ¿vale? así que vamos a hacerlo bueno pues ya hemos pegado aquí el pedacito que hemos cortado esto lo hemos pegado aquí con silicona caliente y ahora como yo he dicho deberemos de calcular más o menos la distancia para que se nos quede aquí sí entonces que vamos a calentar esto y vamos a intentar durarlo bueno pues vamos a calentarlo ahí quieto cuidado y como os he dicho ya lo podremos pegar ahí tenemos que calentarlo un poquito mejor para que se nos quede que no nos vaya a forzar el sistema entonces vamos a calentarlo de aquí un poquito más aquí está ahí ahí quieto con cuidado vamos a ver dónde estaba el punto ahí ahí y ahora tendremos que esperar a que esto se cuaje ahí lo más de chiquito posible lo más de chiquito posible evitando que al girar no me vaya a frenar el sistema ahora después le cortaremos la parte de abajo así tenemos que mantener así hasta que esto se nos quede cuajado ¿vale? hasta que esto se quede ya bien pegado ya se está enfriando y el metalilato aunque se quede arrugado no pasa nada eso no me importa ¿vale? ahí a ver si se enfría y lo tendremos ya moldeado en su forma correcta bueno pues ya que está esto frío más o menos pues le vamos a echar una pulita así con una caliente aquí y esto se quedará pegadito ahí procurando que no se nos vaya fijaros que ya si yo giro si está pegado aquí ya se lo lleva para adelante a enrollar el potenciómetro no sé si se puede apreciar ahí vamos a ver ahí si yo la giro aquí fijaros que ya se lleva para adelante el potenciómetro lo que es el botón ya se lo lleva enrollado y se lo lleva para atrás y aún no está pegado ¿vale? o sea que se lo corre fácilmente y fijaros que se lleva el potenciómetro sin estar pegado aquí todavía no lo hemos pegado ahí vale ya lo tenemos pegado aquí y ahora lo vamos a reposar un poquito y también vamos a pegarlo con una recta rápida porque es más rápido que si lo hacemos con el pegamento ya como se ha quedado bien centradito lo pegaremos bien y aquí tenemos la herrilla esta y bueno pues ya tenemos nuestro sistema preparado para hacer nuestro potenciómetro ya tenemos el sistema de control perfeccionado y bueno pues esto en vez de cortarlo este metraquilato si es plástico recio o duro también da igual también funciona ya vemos que esto ya lo podemos controlar aquí ya nos llevamos el potenciómetro enrollado hasta su sitio ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver guardar hasta que se quede en su sitio exacto ahí ya nos vamos a dar otro esposo ya que ya me ha gustado eso lo hemos hecho antes para ajustarlo para que se quede en su postura correcta y aquí ya lo podemos pegar bien ya que lo tenemos ajustado ya vemos que el potenciómetro va perfectamente con el termorizador ahí esto se lo quitamos lo vamos a que quede feo y ahora tenemos que calentar esto de aquí y doblarlo para que tenga una poquita más de consistencia tenga un poquito más de pie así que vamos a hacer la misma operación vamos a calentarlo y lo vamos a llevar para atrás bueno una vez que lo hemos calentado y lo hemos ajustado ahí lo que sí tenemos que hacer es que si vemos que no anda el reloj pues tendremos que ajustarlo aflojarlo de aquí un poquito para evitar que el reloj se quede frenado ya esto ya ha quedado bien vale y ya le ponemos las cuerdas el máximo el máximo son 50 el máximo vale ya que el potenciómetro está como tiene 360 grados de giro vale ya el reloj lo que va a hacer es que vais ir dando el potenciómetro y al final pues irá dándole vuelta y irá haciendo el efecto de anochecer o de amanecer ya lo podemos reforzar aquí con silicona para que se despegue más que no vaya a llegarle arriba porque eso haría que se freinaría se freina el el reloj entonces si por lo que sea aquí arriba ha llegado un poquito de silicona se lo tenemos que quitar bueno, vamos a esperar que se se quede un poquito y ahora seguimos bueno, pues ha llegado este paso lo que nos hará falta será cualquier recipiente yo en este caso le cuido esto que es de ensaladilla rusa pero podemos poner la que queramos ¿vale? cualquier recipiente cualquier bote que tengamos viejo por casa cualquier fiambera viejo lo que sea este sistema o incluso este tipo así esta también paramos con esta esta es un poquito más grande y esto ya le hemos cortado el pedazo que tenemos aquí se lo hemos cortado para que ahora lo podamos pegar aquí el barto ¿vale? ahí esto lo va a pegar aquí el barto ¡uh! aquí en este vamos a usar este de ensaladilla rusa ahí este parece que tiene más movimiento entonces vamos a usar este que está más rígido incluso también lo podemos poner así tiene más estabilidad así vamos a poner así bien así lo podemos poner ¿vale? y ahí lo vamos a pegar con silicona aquí ya lo podemos pegar con silicona así que vamos a pegarlo bueno como tenemos en el potenciómetro tres hilos pues tendremos que coger tres cablecitos aunque el sistema solamente use dos porque vamos a usar este regulador que tenemos aquí que lo decimos en otro vídeo y bueno pues este es un regulador con un triad que es muy fácil de hacer ya dejaré por aquí el enlace bueno voy a dejar el plano entero con el regulador y con todo como se monta y como se hace para que quiera hacerlo pues que lo haga en casa y bueno pues tenemos dos cables aquí pero vamos a usar tres que lo pondremos aquí en tercero porque tenemos que poner un interruptor para cambiar de día a anochecer o amanecer ¿vale? así que vamos a a pelar estos cables y los vamos a ensorrar cada uno aquí en una posición alta en un terminal de estos así que vamos a hacerlo bueno pues ya podemos pegar esto ya está esto caliente aquí más o menos centrado ahí perfecto ahí pegado y ya que así quedamos pues lo podremos reposar un poquito más para evitar que se nos vaya a caer ahí ahí bueno la guardarra la tenemos otra ahí correcto ya tenemos pegado y ahora para evitar que agirá aquí toquemos aquí por descuido o lo que sea y nos dé calambre le vamos a poner una poquita de goma ahí va aquí así enforrado ¿vale? para evitar que nos dé calambre así que vamos a a cortarlo y lo dejaremos más o menos así pegadito para evitar que nos dé calambre bueno pues esto está protegido la hemos ya quedado muy bien aquí ya es imposible que nos dé calambre ya solamente tenemos que hacer así y girar ¿vale? y bueno ahí o girar que ahí se para también le podemos poner la flechita aunque se ve perfectamente ahí ahí le damos cuerda ahí hasta que veamos que ya empieza solo a andar si por lo que sea no anda pues tendremos que darle cuerda hasta que se quede bien bueno pues ya lo que vamos a hacer es que vamos a hacer aquí en aburrito para meter el cable por aquí los cables estos ahí y vamos a meterlo dentro y también le pondríamos el cable para enchufar la luz bueno pues ya hemos pegado aquí el cable con su circuna caliente esperaremos que se seque un poquito tanto de tienda y bueno pues ahora ya también podríamos pegar el módulo este y soldar los cables aquí bueno la entrada ahí está esto es para la lámpara y también tendremos que coger otro trocito de cable que será la salida que le vamos a poner dos terminales dos conectores ¿vale? así que vamos a a pegar esto aquí vamos a enchufar un poquito la pistola que vaya calentando y vamos ahora a seguir bueno pues aquí ya también hemos pegado esto aquí conseguí con una caliente y esperaremos que se caliente que se vaya enfriando un poquito esto aquí ¿vale? ya también podremos conseguir el cable los dos cables que son los que van ahí ensordados aquí y serán para la bombilla bueno pues le vamos a hacer aquí otro aburrito para indicarnos de que está la salida eso lo haremos aquí sin con el ensordador de estaño ahí y ahora vamos a poner los cabecitos y también lo vamos a pegar con silicona vamos a hacer un poquito más grande porque no cabe y lo meteremos y lo vamos a ensordar uno aquí y otro aquí bueno pues aquí vamos a poner en la punta de los cables pondremos esta punta para poder atornillar aquí la bombilla que queramos ¿vale? así que esto lo vamos a poner aquí atornillado bueno pues aquí también vamos a poner un interruptor tenemos que agrandar este aburrito un poquito más para poner el interruptor para encendido y apagado y también otro interruptor que cambiará de amanecer a anochecer así que lo vamos a poner bueno pues ya que hemos puesto los dos interruptores encendido y apagado día o noche o noche y día ahora lo que nos quedaría sería que desordar aquí un cable y desordar directamente el interruptor y otro cablecito desde aquí hasta aquí y así ya se encendería la batería bueno pues ya hemos conectado el interruptor on, off y bueno pues ahora como esto ya lo tenemos tapado pero el blanco es el centro ¿vale? entonces lo único que tenemos que hacer es de estos cables de aquí estamos haciendo sin plano sin nada bueno ahora lo ponemos en plano y lo ponemos para que todo lo que quiera se lo escague y lo haga bueno pues tenemos tres cables y tenemos dos el del centro ¿vale? es el que vamos a cambiar hacia un lado o hacia otro o sea que el centro tiene que ir directamente aquí ensordado a uno de estos y ahora estos dos van aquí y este va al centro este de aquí va al centro y uno a cada lado del interruptor y cambiaremos a un lado a tope u a otro así que vamos a hacerlo bueno esperamos ensordado uno que da igual este va al centro del potenciómetro y ahora este que tenemos aquí pues va aquí al centro ensordado y será el que cambie a un lado del potenciómetro u a otro entonces será el que van a ser u a otro estos dos ya los podemos poner aquí da igual donde los pongamos uno a cada lado del interruptor lo vamos a ensordar lo tenemos por aquí y lo vamos a ensordar uno a cada lado del interruptor y ya que tenemos aquí va al centro así que vamos a hacerlo bien potenciómetro lado izquierdo o sea derecho lado izquierdo o da igual y el centro va directamente aquí y este va directo al centro o sea que lo que hacemos es que al cambiar la protección del interruptor de un lado hasta otro lo pondríamos al máximo o lo pondríamos al mínimo entonces se pondrá la bombilla encendida o se quedará apagada y al dar el tiempo se irá ascendiendo más o se irá apagando cada vez más bueno vamos a hacerlo lo vamos a hacer funcionar y ahora y ahora pues lo valideamos y le echaremos una poquita de silicona así que vamos a a ver si esto verdaderamente funciona o a ver esto que es lo que hace a ver esto lo valideamos otra vez y le echaremos silicona y esto sí que nos quedaría más o menos así ya terminado se le va a poner aquí una bombillita como que está encendido bueno pues el resultado vamos a enchufar la bombilla lo vamos a enchufar a la red eléctrica vale se arranca si le damos al interruptor cambiamos del centro hasta el otro lado del potenciómetro y la bombilla debería de apagarse ahora cuando la demos como esto solamente gira hacia un lado si yo le giro en el sentido que esto tiene que andar la bombilla se irá encendido cada vez más vale ahí entonces ahora lo que hará será que se apagará la bombilla vale se damos aquí se apaga y hará el efecto al contra ahora hay que buscar máximo esto empezaría a andar ahí ya se arranca a andar y ahora le vamos a dar más nueva porque nos vamos a tirar aquí en ahora esperando que esto se entonces iríamos dándole poquito a poco pin, 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 pin ahí y esto sería el máximo vale ¿qué queremos hacer contra? pues lo daremos aquí ahí ahí encendido o apagado y conforme vaya retrocediendo vale está ahí al máximo pues ahora vamos a ir disminuyendo vamos bajándole la intensidad ahí ahí y ahí y ahí y ahí hasta que se apague todo pero pero si ahora ahora lo hacemos al contra vamos a estirar y ahora enciende poquito a poco y ahora aquí ahí 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 está apagada o podemos hacer que haga un efecto o haga otro efecto ahora aquí ya le vamos dándole y irá encendiéndose irá amaneciendo 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 hasta que llegue al final que queremos que anochezca para hacer el efecto de anochecer cambiamos el interruptor anochecer ya le podemos poner con el reculador que esto es aquí amanecer o sea ahora le gusta en anochecer ahí ya entra ahí el reloj y esto sería de día y aquí sería anochecer se iría apagando anochecer noche la n anochecer o amanecer ahí y la bombilla se tendrá que ir apagando poquito a poco vale ahí vamos apagando vamos apagando y esto y esto irá anocheciendo 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 hasta que se apague el color que lo queremos al contra damos cuerda y le damos al contra cambiamos el potenciómetro al otro lado y ahora en vez de anochecer va a amanecer esta va a apagar la bombilla vale y ahora vamos a amanecer ahí y va a van haciendo van haciendo van haciendo van haciendo van haciendo hasta que se haga desviar todo vale bueno pues esto ha sido todo un éxito se ha quedado perfecto aquí ya lo podemos apagar que lo que haremos en el otro lado pues ir entre las mismas vale esto que también queda poniendo de cuerda va subiendo va subiendo o aquí que irá apagándose vale encendiéndose o apagándose que es lo que va a ser nosotros tenemos por esas dos y así tendremos dos efectos le damos cuerda esto va a ser que al darle vuelta no va al pareo porque la cuerda entra en un recorrido nada ahí y así se entra rodando pero claro aquí anochecer esta bombilla es el día lo que hacemos es que tenemos tres polos y el centro lo pegamos a un lado o lo pegamos a otro entonces aquí sería anochecer y aquí amanecer o en contra ahora mismo se tendrá que ir apagando poco a poco hasta que se quede apagado todo de forma lo vamos a probar pero este invento ha sido todo un éxito y nos ha salido por menos de unos 5 euros porque es casi todo reciclado vale entonces por 5 euros tenemos un sistema que es anochecer y amanecer y es estupendo vale con aquí ya no me gusta carámez porque está protegido por goma espuma no hay ningún peligro aquí tampoco amanecer o anochecer y apagado y encendido se ha quedado muy bien para todo lo que tenga pájaro o tenga algún tipo cría que tenga canales o que esté criando y eso y demás pues aquí tenemos un sistema que ha salido muy fácil muy barato y muy económico así que espero que me deis un me gusta comparte suscribirte a mi canal comenta y hasta el próximo vídeo aquí tenéis nuestro efecto anochecer amanecer con un tiempo de hasta una hora tanto en amanecer como en amanecer que no sé si será suficiente o no creo que sí aunque ya una hora más que una hora no creo que estén los pájaros para que hagan el efecto de anochecer aquí vemos que la bombilla se va atenuando poco a poco muy debilmente y que la vamos a dejar en prueba para ver si si verdaderamente funciona sentimos el reloj que está funcionando tin 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 e irá dándole al potenciómetro que está suavemente e irá haciendo su trabajo así que por 5 euros tenemos aquí un sistema que es estupendo muy bueno muy barato y que cualquiera lo pueda hacer en casa con piezas recicladas no hay que comprar nada porque esta electricidad es también reciclado el refrigerador el interruptor todo reciclado esto también es reciclado este temprisador pero se puede comprar que este me costó a mí casi me tomó 1,80 euros o algo así en las tiendas de chino bueno pues deditos para arriba y hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego muchachos!